Y dice una, que al que Dios se lo dio, que San Pedro se lo bendiga. Nosotros lo bendecimos, Presidente. Nosotros nos sentimos orgullosos de tenerlo como líder nuestro. Nos sentimos como dominicanos, y ya no sólo como peledeístas, orgullosos que cuando el liderazgo histórico nacional, por razones biológicas, desapareció de la vida del país, pudimos encontrar un hombre que, como usted, ha sabido dirigir los destinos de esta nación. Ha sido una bendición de Dios haber contado entre las fuerzas políticas fundamentales de nuestro país.